Gracias, Max. Al contrario. Hermano, estoy en la corte. Acabo de ver a Gaby, me pregunto por ti. ¿No dices nada? No, Max. Lala, ¿tú sabías que Maximiliano iba a ir al juicio de la enfermera? No, no, señora, no lo sabía. No podemos creerle a esta sirvienta, Octavia. Ella es protectora de la enfermerita. Yo no acostumbro a mentir, señora Marfil. Retírate. Con permiso. Espera, Lala. ¿Se ha sabido algo sobre el juicio? No, todavía nada. Con permiso. Deseo con todas mis fuerzas que esa baratija la condene. Está bien. Brindemos porque tu deseo se haga realidad. Esta corte entra en sesión. Para comenzar, se llama a declarar al ciudadano Andrés Dávila. Este hombre también va a mentir en su declaración, Gaviota. Levante su mano derecha, por favor. ¿Jura usted decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Prepárate, enfermera muerta de hambre. Te voy a hundir. ¡Ay, Pancholón es lo máximo! ¡Ay! ¡Ya! ¡Lo tienes aburrido! ¡Llevas dos horas hablando de ese güey! No seas mala onda conmigo, René. Eres mi cuate y me tienes que escuchar. Ay, yo te escucho lo que quieras, mujer. Pero ya cámbiale al disco. ¿Te imaginas el triple infarto que le va a dar a mi mamá cuando se entere que estoy enamorada de un pobreto? ¿Y qué tal muerto de hambre es ese tipo? Pues nada más imagínate que es el hijo de Lala. Una de las sirvientas de nuestra casa. Esta noche deberías llamar al doctor Montiel para que te cuente cómo van las cosas en el juicio. Oye, excelente idea. Permiso, doña Octavia. Hay algo que usted debe saber. Habla. Bueno, la verdad, no sé cómo decírselo. Ahí ya, deja los rodeos y habla. Su hija, la señorita Paola, está enamorada de un hijo de Lala llamado Pancholón. Señor Dávila, ¿desde cuándo conoce usted a la enfermera Diana Soriano? El mismo tiempo que mi jefe, el doctor Montiel. Yo trabajo para él como chofer y bueno, paso muchas horas en el hospital. Fue allí donde yo conocía a la señorita Diana Soriano. ¿Nos podría decir cuál era el comportamiento de Diana Soriano en el hospital? ¿Es verdad que coqueteaba con todos los médicos? Protesto, su señoría. La pregunta nada tiene que ver con los hechos que nos interesan. La vida personal o la manera de comportarse de mi defendida es irrelevante en este caso. Al lugar. Dígame. ¿Qué tipo de amistad, de trato, tuviste con la acusada? Ninguno. Yo simplemente la saludaba a ella muy amablemente cuando la veía en los pasillos del hospital, ¿no? Yo para Diana Soriano nunca signifique nada por... Pero bueno, usted sabe, ser un simple chofer. Ella siempre, siempre quiso atrapar a un hombre con dinero, con profesión. Bueno, pues sabe. ¡Protesto, su señoría! Esas son simples conclusiones que saca el testigo sobre mi defendida. Al lugar de la protesta, se le ruega al testigo señirse a los hechos sin dar opiniones personales. Señor Dávila, ¿usted presenció los hechos? ¿Estaba presente en el departamento del doctor Montiel cuando él fue atacado por la acusada? Por supuesto que sí. Yo estaba a punto de irme del departamento del doctor Montiel cuando llegó la señorita Diana Soriano y bueno, me pidió que sirviera dos tragos. Uno para ella y uno para el doctor. ¡Eso no es mentira! Lo está diciendo para perjudicarme. ¡Él me odia! No, Diana, por Dios, yo no te odio. Llama a Andrés Dávila. Dile que nos vemos esta noche en la disco y que nos lleve lo que ya sabe. You got it. ¿Desde cuándo estás enredada con uno de los hijos de Lala? ¿Qué? Quita tu carota y dime desde cuándo. Es que a ti también te dio la misma locura de enamorarte de pura gente inferior a nosotros. Ya, mamá. No empieces con tus broncas. Multiplícate por cero y déjame en paz. ¿Qué tipo de relación tienes con ese infeliz? Escudo contra madres fastidiosas. ¡Actívate! ¡Comórtate como una mujer adulta! Deja tus niñerías, que te estoy hablando en serio. A ver, mire, mire, doña Octavia, mire, la relación entre ese Pancho Panchulón, como se llama, y Paola, no, es simple una amistad. ¡No te metas! Las explicaciones me las tiene que dar ella. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres escuchar la verdad? Sí, me gusta un hijo de Lala. Y ya me acosté con él. Él miente porque es el cómplice del doctor Montiel. ¡Por favor, yo solamente estoy diciendo la verdad! ¡Orden en la sala! El testigo y la acusada no pueden mantener un careo entre sí. Continúe con su relato, por favor. Bueno, como ya dije, la señorita Diana Soriano me pidió que sirviera dos tragos. Uno para ella y uno para el doctor Montiel. Yo me fui para la cocina a servirlos y fue ese el momento en que ella aprovechó para robarle el reloj de oro al doctor Montiel. Díganos cómo le consta eso. Usted no estaba presente en la sala en ese momento. Bueno, luego el doctor Montiel me lo contó. Estando yo en la cocina sirviendo las bebidas escuché a mi jefe gritar. Salí para la sala a ver qué pasaba y cuando llegué me lo encontré a él tratando de apagar un incendio en las cortinas. Por cierto, cortinas que incendió Diana Soriano para aprovechar el momento y huir. De hecho, de hecho, de hecho, mi jefe tenía toda la cara quemada con cera de vela caliente. ¿Cómo vamos? Orden, silencio. Prosiga. Yo, yo ayudé al doctor Montiel a sofocar el fuego en las cortinas. En medio de, de la confusión Diana aprovechó para salir corriendo hacia la calle y nosotros la seguimos. ¿Y lograron darle alcance? Por supuesto que sí. En el pasillo frente a las escaleras. El doctor Montiel la sujetó por el brazo para que no se fuera. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Bueno, empezó un fuerte forcejeo entre ellos. Yo, yo lo vi todo. Yo, yo estaba allí no quise intervenir y, y el doctor me pidió eh, Andrés, por favor llama a la policía. ¿Y usted llamó? No, no, no. No me dio tiempo de hacerlo porque cuando lo iba a hacer la señorita empujó al doctor por las escaleras con la clara intención de asesinarlo. Te acostaste con el hijo de una sirvienta. Sí, pero peores cosas han hecho tus hijos. Larry se casa con una criadita y hasta Maximiliano se quiere divorciar de su mujer. ¡Un momento! Ahora no estamos hablando de tus hermanos estamos hablando de ti. Mamá, déjame en paz. Eres hiper fastidiosa. Sí, estoy enamorada de un muerto de hambre. Y también es verdad que soy una adicta. ¡Gracias!